Oye, 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 no te quedes atrás, este sábado 15 de septiembre, mi sueño disco presenta, Bad Day Party, Bad Day Party, celebrando el cumpleaños de Dania y Gio, el Blackberry, en tarima, Mr. J, justificable, Shadow, doble J, el morenaje, John Jay, el Budi, AC Falsey, y muchos más, la música estará a cargo de DJ Tino, los más sicarios a nivel de música, para comprar tu ticket, marca en 401-935-4540, no te quedes atrás, Bad Day Party.